ah so entonces si papá dios del medio oriente like ok del medio oriente porque lo pintan tan blanco estaba loca por decir eso yo voy a saber si papá dios negrito sí diablo acabo de leer algo ahí que no lo voy a repetir diablo le quedo cabrón si quieren alguna religión bueno yo me creí en un hogar cristiano yo me creí en un hogar cristiano pero como ser humano perfecto imperfecto tengo otras inclinaciones a otros gustos no soy devota de estar yendo a iglesias ni nada de eso si tengo que ir lo disfruto pero cuando yo deseo ir este lo disfruto cuando decido ir yes pero tengo otros como otras cosas me jalan otras religiones cosas así me jalan soy media bruja sé que eso no va con los moralistas y así sucesivamente para la hora del juicio final vamos a ver quién se eleva no sé dónde se goza más si en el cielo o en el infierno eso lo va a decidir papá dios para qué lugar me van a enviar cuando me toque morir eso no lo decides tú que si tengo secretos si tengo secretos y te lo digo cariñema no serían secretos boquejarro que digan mis secretos que si tengo secretos me encanta todo lo que tiene que ver con Buda me fascina si yo volteo este la cámara yo tengo un estante una mesa llena de Budas wow a mí me encanta todo eso no la puedo presentar mucho a ella en público porque la vibra de unas cuantas azarosas que están ahí llega y ese como el escudo en mi casa me encantan los Budas me fascinan la combinación de los Budas con los bambús y todas esas vainas poner cristales y todo eso me encanta por eso que yo tengo tantos espejos porque yo tengo algunas creencias diferentes a algunas personas yo tenía como ocho bambú cierto muy enamorada yo estaba de mis bambú en ese diciembre en ese diciembre empezaron a ponerse amarillos cuando los bambú empiezan a ponerse amarillo es una señal de que viene tormenta para el hogar por si no lo sabías lo que los bambú y la sábila te dan unas señales brutales de lo que se aproxima a la casa cuando tus energías están elevadas y tú has creado eso para poder interpretar las señales no me importa lo que tú pienses si tu creencia o tu pensamiento es diferente al mío me vale un cuarto de cojón los bambú empezaron a perder las hojas y a secarse el bambú no se pudre de la primera instancia sino como que se arruga y empieza a ponerse amarillo es señal de que viene tormenta para tu hogar de que va a haber un cambio drástico que lo vas a sentir si porque compra bambú ustedes compran bambú y ni siquiera saben para qué yema sirve lo ponen para decoración no para conectarse con sus energías es increíble eso es increíble pues resulta que yo cuando los bambú empiezo a pasarle eso yo no los tiro yo espero que terminen su ciclo dentro de mi hogar y les quito los hijos les quito los baby que han echado entonces esos baby yo los lavo y los pongo en un sitio separado mientras los palos de los bambú hacen su ciclo y terminan de secarse yo no los voto antes de una vez se pudren los saco de mi casa y los voto con todo el jarrón las piedras y con todo esto se trata de energía cuando tú cuando va a haber algo cuando vienen cambios drásticos que tú lo vas a sentir siempre el universo las energías mandan sus señales lo que pasa es que tú lo ignoras porque tú eres muy caco de pollo incluso los hijitos que yo les quité y separé de la planta de los bambú que se me murieron empezaron a secarse empezaron a morir empecé a preocuparme empecé a preocuparme porque pensé en los niños empecé a preocuparme porque yo dije coño lo que viene fuerte pero había una pequeña plantita de todas había una pequeña plantita que yo la separé agarré una botellita de agua no le puse mucho interés porque yo también yo pensaba que iba a morir corté una botellita de agua y la metí ahí y yo le dije a la planta hablando con la planta pues yo hablo con mis plantas no sé tú le dije si hay una esperanza de que esto en algún punto se arregle no te mueras y ahí está damos un momento mírala aquí esa que ves ahí esa que ves ahí fue lo que me quedó de todos los bambús que yo tenía solo ella sobrevivió mira las raíces que han echado y yo soy entonces si papá Dios es del Medio Oriente like ok del Medio Oriente ¿por qué lo pintan tan blanco? estaba loca por decir eso yo I'm sorry sí papá Dios negrito sí diablo diablo acabo de leer algo ahí que no lo voy a repetir diablo pero le quedó cabrón si quieren alguna religión bueno bueno yo me creí en un hogar cristiano yo me creí en un hogar cristiano pero este como ser humano perfecto imperfecto tengo otras inclinaciones a otros gustos no soy no soy devota de estar yendo a iglesias ni nada de eso si tengo que ir lo disfruto pero cuando yo deseo ir este lo disfruto cuando decido ir pero tengo otros como otras cosas me jalan otras religiones cosas así me jalan soy media bruja sé que eso no va con los moralistas y así sucesivamente para la hora del juicio final vamos a ver quién se eleva no sé dónde se goza más si en el cielo o en el infierno eso lo va a decidir papá Dios para qué lugar me van a enviar cuando me toque morir eso no lo decides tú que si tengo secretos si tengo secretos y te lo digo cariñema no serían secretos boquejarro que digan mis secretos que si tengo secretos me encanta todo lo que tiene que ver con Buda me fascina si yo volteo este la cámara yo tengo un estante una mesa llena de Budas uff a mí me encanta todo eso no la puedo presentar mucho a ella en público porque la vibra de unas cuantas azarosas que están ahí llega y ese como el escudo en mi casa me encantan los Budas me fascinan la combinación de los Budas con los bambú y toda esa vaina poner cristales y todo eso me encanta por eso que yo tengo tantos espejos porque yo tengo algunas creencias diferentes a algunas personas yo tenía como ocho bambú cierto muy enamorada yo estaba de mis bambú en ese diciembre en ese diciembre empezaron a ponerse amarillos cuando los bambú empiezan a ponerse amarillos es una señal de que viene tormenta para el hogar por si no lo sabías lo que es los bambú y la sábila te dan unas señales brutales de lo que se aproxima a la casa cuando tus energías están elevadas y tú has creado eso para poder interpretar las señales no me importa lo que tú pienses si tu creencia o tu pensamiento es diferente al mío me vale un cuarto de cojón los bambú empezaron a perder las hojas y a secarse el bambú no se pudre de la primera instancia sino como que se arruga y empieza a ponerse amarillo es señal de que viene tormenta para tu hogar de que va a haber un cambio drástico que lo vas a sentir si porque compra bambú ustedes compran bambú y ni siquiera saben para qué yema sirve lo ponen para decoración no para conectarse con sus energías es increíble eso es increíble pues resulta que yo cuando los bambú empieza a pasarle eso yo no los tiro yo espero que terminen su ciclo dentro de mi hogar y les quito los hijos les quito los 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 baby que han echado entonces esos baby yo los lavo y los pongo en un sitio separado mientras los palos de los bambú hacen su ciclo y terminan de secarse yo no los voto antes de una vez se pudren los saco de mi casa y los voto con todo el jarrón las piedras y con todo esto se trata de energía cuando tú cuando va a haber algo cuando vienen cambios drásticos que tú lo vas a sentir siempre el universo las energías mandan sus señales lo que pasa es que tú lo ignoras porque tú eres muy caco de pollo incluso los hijitos que yo les quité y separé de la planta de los bambús que se me murieron empezaron a secarse empezaron a morir empecé a preocuparme empecé a preocuparme porque pensé en los niños empecé a preocuparme porque yo dije coño lo que viene fuerte pero había una pequeña plantita de todas había una pequeña plantita que yo la separé agarré una botellita de agua no le puse mucho interés porque yo también yo pensaba que iba a morir corté una botellita de agua y la metí ahí y yo le dije a la planta hablando con la planta porque yo hablo con mis plantas no sé tú le dije si hay una esperanza de que esto en algún punto se arregle no te mueras y ahí está damos un momento de que esto le dije Mírala aquí Esa que ves ahí Esa que ves ahí Fue lo que me quedó De todos los bambús que yo tenía Solo ella sobrevivió Mira las raíces Que han echado Y yo soy 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 Gracias por ver el video.